Y el viernes aquí tuvimos una conversación con uno de los representantes del ejido El Bajío allá en el estado de Sonorado, un tema que le hemos dado un amplio seguimiento y él menciona en esta conversación que tuvimos, menciona al legislador José Narro Céspedes lo señala, dice él, de hecho lo vincula con redes criminales porque han sufrido una presión brutal del crimen organizado allá en el ejido como sea, e incluso por alusiones, se merece tener aquí al legislador José Narro para conversar con él sobre estos señalamientos y que él, pues de respuesta, se lo merece Bienvenido a los periodistas, senador Buenas noches Álvaro, buenas noches Alejandro Un gran gusto saludarlos y agradecerles esta oportunidad para poder aclarar los dichos que se mencionaron en el programa de la semana pasada sobre este tema del ejido del Bajío, del municipio de Caborca, Sonora Quiero decirles precisamente que en mayo de 2021 me fue a mí a visitar el señor Javier Tomás al estado de Jalisco cuando yo era delegado de Morena en ese estado pues había una efervesencia, estaba en el tema de las campañas y bueno, ahí me tocó atenderlo es cierto que tuvo que esperar porque pues había mucha gente de Morena él participó en una reunión donde había compañeros pues que se quejaban del maltrato del partido parte de mi tarea era buscar el proceso de cicatrización y buscar que todos los compañeros se sumaran nuevamente a este importante proyecto de la cuarta transformación junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ahí lo conocí y ahí conocí yo de este problema de Caborca, de esta mina que está ahí en el ejido del Bajío quiero decirte que bueno, nosotros le ofrecimos a él apoyarlo y trabajar conjuntamente para buscar una solución integral a este problema con la mina quiero decirte que revisando un poco el tema desde aquella época bueno, él menciona que había un personaje ahí, sobrino de Carlos Quintero que hace cinco años fue detenido yo a esa persona ya la conozco pues yo en el 21 conocí del tema mucho después de que esta persona fue detenida yo no tengo ningún conocimiento ni físicamente ni personalmente de esta gente pero quiero comentarte que cuando revisamos el tema nos encontramos que había una resolución del Tribunal Unitario Agrario del 14 de noviembre del 2011 una resolución del expediente 188-2009 donde plantea el desconocimiento del contrato de ocupación temporal que había hecho la minera Peñoles sobre el ejido y en donde reconoce la personalidad de cinco ejidatarios en cuanto a los terrenos en cuanto a los terrenos que estaba ocupando la minera se planteaba uno, la cancelación de ese permiso de ocupación se planteó en esa resolución la devolución inmediata de las tierras a los ejidatarios la desocupación por parte de la minera y se reconocieron los derechos de cinco ejidatarios que es Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz Pérez, Jacinto Cruz Pérez, José Concepción Cruz Pérez y Erasmo Cruz López estos son los cinco ejidatarios que se reconoció en las resoluciones tribunales que tengo yo en la resolución estas personas, sobre todo el señor Cruz López y sus hermanos y familiares me fueron a buscar también y empezamos a buscar que se respetaran sus derechos entiendo que en ese marco el señor Tomás se hizo de un derecho de una de estas cinco personas y por eso él aparece como parte de estos cinco beneficiarios en cuanto a que están localizados sus predios, sus parcelas en la zona donde está la mina esta mina que ocupa o que ocupó el tema de la mina de Peñoles estamos luchando junto con ellos para que la minera indemnice porque la minera explotó la mina y nunca le pagó a los ejidatarios indemnice, se salga y se vea lo mismo contra entonces es un tema que se está revisando y se está viendo de asuntos prioritarios como gobernación federal nosotros invitamos al señor Tomás en todo caso que se sube a ese proceso de negociación y acuerdo que se está dando ahí con la gente de gobernación y se está trabajando con la gente de Peñoles con la gente con estos ejidatarios que reconoció la resolución presidencial que son parte del ejido y que son precisamente las gentes que fueron perjudicadas porque la minera se estableció en esa zona nunca les pagó un peso a esa minera y en todo caso conocemos el caso perdón senador que lo interrumpa hemos informado en este espacio del caso del ejido el bajío el asunto es que el señalamiento de Tomás es específicamente sobre usted y queríamos escuchar su versión porque él asegura que pues hay algo anómalo en la intervención suya en un asunto que es estrictamente de los ejidatarios sí es un asunto yo lo único que hice fue actuar como facilitador entre estos sindicatarios que están reconocidos en la resolución del tribunal agrario conjuntamente con las autoridades con dos autoridades la sala con la presidenta de la sala superior del tribunal agrario porque este asunto todavía se sigue litigando en los tribunales agrarios sobre todo en el deshonor en el que está en Hermosillo y por otro lado también ante gobernación porque el tema de las minas es un tema que depende del gobierno general entonces esa mesa la están llevando ellos y nosotros junto con gobernación entiendo que también se ha instalado una mesa en Sonora con el gobernador del estado y lo que se está planteando es unificar en una sola mesa para buscar una solución ¿cuál es un poco la solución que se ha denombrado? uno que la minada tiene que indemnizar el provecho que tuvo de esa mina a los dueños de estas parcelas a los dueños de ese ejido y dos si se va a hacer un nuevo contrato tiene que quedar un contrato bien especificado bien claro y que la minera cumpla con sus compromisos nosotros nunca hemos detendido a las mineras siempre nos ha tocado como el caso de Peñasquito de Zacatecas como el caso de la minera de Peñasquito donde hay cinco compañeros muertos asesinados por la delincuencia organizada que está ligado muchas veces por estas empresas mineras que ocupan los terrenos conjuntamente con ellos que extorsionan a los equitatarios y que abusan de ellos este tema también lo hemos anunciado y denunciado nosotros porque es claro que estas personas están siendo acosadas precisamente por este tipo de tipo delictivo para la extorsión así es senador pues muchísimas gracias que bueno que lo pudimos tener aquí que bueno que tenga usted pues manera de argumentar responder a lo que se señaló el viernes así que gracias le agradecemos que nos haya atendido el día de hoy aquí en los periodistas nosotros invitamos a Tomás a que hagan el esfuerzo conjunto que unifiquen yo entiendo que él ha buscado a Carmen Cruz y a estos otros equitatarios para trabajar conjuntamente yo espero que se sumen ellos para que conjuntamente luchen contra la minera para que la minera en justicia responda a lo que tiene pendiente con los equitatarios del ejido del Bajío del Vito de Cabor Casonora muchas gracias eso sería lo mejor a usted senador muy buenas noches buenas noches senador